La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva San Gabriel! ¡Viva! ¡Viva la Murada! ¡Viva! El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que les acompañe cierto Salud y suerte para ver los próximos Hoy aquí si Dios quiere Gracias Gracias